Seguimos con las manos arriba de un lado al otro, un lado al otro Como dije antes, no voy a pedir mucho tiempo porque se hace tarde y mis amigos están cansados Cinco minutos y nada más, cinco minutos y allí verás Mirándome a los ojos que empiezan en ti, que mi amor es todo solo para ti ¿Cómo dicen aquí? Y siéntelo mi amor Y las palmas a ver Y se levanta la historia, arriba, con el mirando de entre el río, Natalia Martínez Canta para todo el país A la vida Cinco minutos y nada más ¡Vamos allá, señor Benítez! ¡Que no se acaben esas palmas! ¡A ver, mira, arriba! Son esas palmas Y no pisas esa tierra Y siempre que no te escucha, escúchame No tengo salvación Todo lo he vivido ¿Por qué? No hay nadie que tú ni se entiendes Y para vos, miedo Y no te dejes de llevar Porque yo lo que hice y de razón probar Todo lo que quiero es hacer Para que a ver mi concordia Cinco minutos y allí verás Que no, 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 no,. Y mi amor es todo, solo para ti Si no, 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 no. Pero hacerlas a espaldita Tú me falla, sigo Y el destino de la rodilla Solo de su dios ¡Ay no me digas Dios! Y la espalda se arriba y arriba Y apita, 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 apita todo Concordia Esta noche con la esperanza de Perrío Con Natalia Martínez Y esta fin que le dé Concordia Y con la torre del país Por el fin de fe elegido Natalia Martínez Diga salvación Todo vivido ¿Por qué? Por aquí diré Y sé quién es Y no te dejes llevar Por todo lo que dices Y debes comprobar Que todo lo que quieres Es hacer todos los más Dame cinco minutos Cinco minutos Y allí verás Que no me los ojos Y no te dejes Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos Y allí sabrás Que si es el mundo Mi amor Mi voz Que salgas las vanijas No te vayas No te pido De rodillas No te vayas Con la entrada Si no me los ojos No te vayas No te vayas No te vayas Más Se escucha bien fuerte esta noche.